Sí, tenemos la visita de gente de Santa Fe, que bueno, por iniciativa de ellos, nos invitaron a participar de una charla informativa para todos los sancos de la región. Así que nosotros lo que hemos hecho es convocar a los infectores que dependen de nosotros para un tema que ahora les van a explicar. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son esos temas? ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. Un gusto, ¿qué tal? Encantado. Bueno, mi nombre es Marcelo Nepote, estoy a cargo del programa de Chagas, del Ministerio de Salud, y junto con Epidemiología, la Región de Salud, Maternidad e Infancia, el programa de HIV y sífilis, venimos trabajando esta problemática que es el control de la embarazada y el seguimiento del niño. Bien. En cada una de las patologías, en el caso nuestro, nos encargamos del tema de Chagas, pero también se van a tocar temas importantes, que es HIV, sífilis, que es en cuanto al control de la embarazada y el seguimiento del niño. Bien. En tema de Chagas, en particular, bueno, como les digo en las capacitaciones, dejamos un poco descansar o no molestamos tanto a la vinchuca, sino nos abocamos a la otra transmisión de la enfermedad, que es de la madre al hijo. Y en eso estamos trabajando en toda la provincia, con todos los efectores, como decía recién el doctor Giuliani, venimos trabajando en esta problemática y en el seguimiento. En los datos en particular de Chagas, a nivel nacional tenemos un inconveniente, que es que muchos niños no terminan el control de Chagas cuando nacen de mamás con Chagas. Como les decía anteriormente, el Chagas se puede transmitir durante el embarazo de la mamá al niño. Lo que debemos hacer nosotros y lo que vamos a trabajar con los equipos de salud es fortalecer el seguimiento, el control del niño cuando nace de una mamá Chagas positiva. Bien. Y a nivel nacional, como te decía, lamentablemente muchos de estos niños no terminan el control. Santa Fe tiene toda una historia de trabajar en el control de la embarazada y el niño. Ya con maternidad de infancia empezamos a hacerlo desde el año 2000. Y a partir de ese momento es que Santa Fe tiene mucha experiencia y muy buenos datos en cuanto a este seguimiento. Y eso es lo que queremos fortalecer y trabajar con los equipos de salud. ¿Es una enfermedad crónica, Chagas? Exacto. O sea, comienza con una fase aguda como todas las enfermedades, que ese es el momento ideal para el tratamiento y que la persona tenga posibilidad de curarse. Si es un niño que nace de madre con Chagas en los primeros días, en los primeros meses, en los primeros años, cuando se detecta que el niño tiene Chagas, porque no todos los niños que nacen de madre Chagas positiva van a nacer infectados. Por eso hablo y refuerzo lo que es el diagnóstico, el control del laboratorio, el seguimiento, porque tenemos que saber qué niño nace con Chagas y qué niño nace sin Chagas. Y el que nace con Chagas, aprovechar ese momento, porque si le damos tratamiento en los primeros meses de vida, tenemos grandes posibilidades y nuestras experiencias lo demuestran, de que esos niños se pueden curar de Chagas. Entonces, no hay que perder esa oportunidad, que es lo que nos está pasando, como te decía, a nivel nacional, que se pierden muchos de estos niños en el seguimiento. Oportunamente, había estadísticas que indicaban que en el norte de la provincia había una proliferación de este tipo de patologías, de este tipo de enfermedades. ¿Sigue siendo así geográficamente establecido como que el norte prepondera mucho más esta patología? Perfecto. Tu pregunta va bien direccionada en cuanto a lo que es la transmisión vectorial. Ah, la vectorial. Es el trabajo de la vinchuca, porque ese trabajo es el que hacemos nosotros en el norte de la provincia, que es controlar y eliminar la vinchuca de las viviendas, que es el control vectorial, que es la otra forma de transmisión, que es la más conocida, la más común, que es a través de la picadura de vinchuca. Eso se hace en el norte de la provincia, en el norte del país, donde normalmente o históricamente se ha encontrado vinchuca, y se siguen encontrando en algunos lugares que nosotros estamos trabajando, todavía encontramos vinchuca, no con la infestación, como se llama, las viviendas que se encuentran vinchuca, que se encontraban anteriormente. Eso por un lado. Y por otro lado, la transmisión materna, la transmisión materna infantil, que es la que estamos trabajando y vinimos a la charla de hoy, eso se puede producir en cualquier lugar de la provincia. Bien. Nosotros trabajamos y nos mostramos estadísticas del equipo de salud, no solamente del equipo de salud, sino cuando uno tiene posibilidad de dar charlas en la facultad, en la universidad, en la facultad de medicina, de bioquímica, que trabajamos también en eso, fortalecer el conocimiento de los alumnos. Le mostramos datos y lo que llama siempre la atención, cuando yo le muestro, es dónde se encuentran la mayor cantidad de niños infectados. Rosario. Rosario. Rosario y Santa Fe. Mirá. Pero es por la migración, es por la gente que vivió en el norte, las madres que han vivido en el norte, y que van a tener a su chico a Rosario, que en este momento vivió en Rosario. Entonces, Rosario es uno de los lugares donde más cantidad de niños encontramos. Por eso, redondeando en función de tu pregunta, la transmisión vectorial, el control de la nichuca, como vos lo marcaste, lo hacemos en el norte de la provincia. Bien. Pero el control del niño, el seguimiento del niño, y la detección del niño de madre chaga positivo, lo hacemos en toda la provincia y es lo que tenemos que hacer en todo el país. Porque la migración existe, la gente va de un lado hacia el otro y entonces pueden aparecer madres infectadas de chagas en cualquier lugar. Y no solamente en Argentina. Esto se ha globalizado a nivel mundial y se encuentran pacientes en España, en Japón, en distintos lugares del mundo. Se ha visto que se han aparecido casos de chagas y es por la migración. Muy bien. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Melina Casaniga. Yo trabajo para la dirección de epidemiología de la provincia de Santa Fe. Y bueno, en conjunto con el doctor Mepote, vamos a ampliar esta información de chagas a nivel de lo que son las enfermedades de transmisión materno-infantil y nos vamos a abocar además a sífilis, a HIV y a hepatitis B. Un crecimiento sostenido de sífilis en los últimos años, ¿no? Exactamente. Preocupante. Así que, bueno, un poco la misión de esta charla y el objetivo es hablar de los abordajes diagnósticos y terapéuticos de la enfermedad y de esta manera concientizar a los equipos de salud para el tratamiento oportuno, tratamiento precoz, como medida preventiva principal, sobre todo en la disminución de la transmisión de sífilis congénita. Bien. ¿Llegan embarazadas sin saber que son portadoras de VIH o de sífilis? Llegan esos escenarios, llegan casos donde no han tenido o no han recibido tal vez un tratamiento oportuno por determinadas condiciones y determinados factores incidentes. Entonces, bueno, la idea es alertar sobre esta situación a todos los equipos de salud y que podamos en conjunto disminuir la incidencia de estas enfermedades transmisibles que, por supuesto, al tener un tratamiento oportuno y precoz, bueno, podemos tener buen éxito. Bien. ¿Y el abordaje es inmediato, por supuesto, cuando se detecta? Por supuesto, sin duda. ¿Es farmacológico siempre el abordaje? Hay un tratamiento farmacológico, algunas de ellas son crónicas, en donde, bueno, disminuyendo la carga viral, principalmente en lo que es HIV, llegamos a buenas condiciones de parto y de cesárea, con un buen control de ese recién nacido. La verdad que el riesgo de transmisión es bajo, pero, bueno, por supuesto debemos enfatizar todas las herramientas con las que contamos actualmente, que son muchas, para, bueno, evitar justamente esta transmisión materno-infantil, disminuir la incidencia de estas patologías y, por supuesto, llegar a la mayoría de la población en general. ¿Hay estadísticas concretas de cuánto ha crecido esta enfermedad? Hay estadísticas, está todo registrado en lo que se llama SISA, Sistema Nacional Integrado de Vigilancia Sanitaria, que es la, como yo digo, la historia clínica de la Argentina, donde todos debemos nutrir ese sistema con la mayor cantidad de información posible. Hay más de 150 enfermedades de denuncia obligatoria que deben ser, por supuesto, registradas en este sistema, dentro de ellas las que conforman lo que es el etniflus, chaga, sífilis, HIV y hepatitis. Y de esa manera nosotros podemos monitorizar cómo se va dando la situación epidemiológica local y poder actuar oportunamente. Bien, la última. ¿Hoy la charla es en capacitación para el personal del Hospital Suchon? Exactamente, para todo el personal del hospital y los centros de salud de alrededores también. Muy bien, doctor. Sí, bueno, yo no quiero perder la oportunidad de agradecerle al doctor Giuliani, que si bien es una iniciativa que tiene el Ministerio de Salud en cuanto a esta charla y trabajar en toda la provincia, como dije en un principio, bueno, agradecer al doctor y a toda la gente del hospital que han organizado, que han convocado a la gente, que nos han facilitado tener este espacio. Entonces, bueno, no quería perder la oportunidad de agradecerle al doctor. Bien, doctor. Igualmente agradecido a ellos de que nos hayan buscado. Para nosotros siempre es, te diría, interesante que se acerquen de los centros más importantes, como Santa Fe, como Puebla Rosario, hacia los lugares que nos encontramos en el interior, a traer las capacitaciones acá. Entonces, me pareció súper importante, súper interesante convocar a los equipos. Los equipos también se mostraron. Así que me parece que es algo también para agradecérselo a ellos y, bueno, esperando tener como esta otras oportunidades más para capacitar a nuestros equipos. Gracias. 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 Gracias.